amantes del fútbol bienvenidos a objetivo gol una vez más con todas y todos ustedes y por supuesto con tres tres informaciones de alto impacto atención en primer lugar vamos a saber qué dice el barça que está ya harto de dembélé vamos a ver qué pasa luego amigas y amigos tenemos otra nota que tiene que ver con el fichaje de christensen sepa todas las incidencias en los detalles por último tenemos una excelente noticia para el barça y adivinen a quién a quién el barça colocará en la primera plantilla quédense hasta el final para que conozcan los detalles aquí en objetivo gol recuerde darnos un like y dejar su comentario debajo de este vídeo continuamos en objetivo hola amigas y amigos y ya saben acerca de la primera información que dijimos al inicio bueno el barça harto de dembélé dice que tiene que abandonar el club conozca los detalles a continuación el barça finalmente se ha hartado después de las declaraciones de xavi ayer en rueda de prensa y la no convocatoria para el choque ante el atlético este jueves en san mamés todo indica que el vínculo entre osman dembélé y el fútbol club barcelona se ha roto mateo alemán y ofreció unas declaraciones en nombre de la institución en las que se mostró firme y le dio un ultimátum al extremo francés ya el club le ha comunicado a dembélé debe abandonar el club lo antes posible con el francés oficialmente en la rampa de salida las oficinas del camp no deben comenzar a trabajar en su futuro mateo se ha mantenido firme en su discurso y esperan que el traspaso de usman se resuelva en cuestión de horas estamos a 11 días para que se cierre el mercado y entendemos que después de todo este proceso el jugador ha decidido no continuar y nosotros lo que queremos son jugadores comprometidos con el barça indicó el director de fútbol del barcelona también resaltó que esto no fue algo que sucedió de un día para otro ya que la directiva tiene más de cinco meses negociando con el entorno del galo en donde la postura del club siempre fue la de querer renovarle se le han hecho diferentes ofertas hemos estado muy encima de este tema hemos hecho lo suficiente para que el jugador considere lo que tiene que hacer con su futuro ha explicado el ejecutivo español por último se mostró de acuerdo con la iniciativa de xavi de dejarle fuera del partido copero de este jueves lo que es una muestra del punto de no retorno a donde llegaron las negociaciones con el atacante creo que la decisión técnica del entrenador es coherente con la posición del club y la secuencia de los hechos concluyó alemán y quien con esto le abre la puerta de salida a embele después de cuatro temporadas y media en donde sólo marcó 30 goles continuamos amigas y amigos en objetivo gol y por supuesto la segunda información tiene que ver con el rechazo de las ofertas del chelsea por parte del señor christensen vamos a ver los detalles a continuación luego de que el fútbol club barcelona incorporara a daniel albis y ferran torres su siguiente objetivo era el de fichar un 9 que completara el tridente ofensivo junto a su fati sin embargo parece que todos los esfuerzos económicos irán destinados a una gran estrella a final de la temporada siendo erling hagan el principal candidato con esto en mente la importancia de conseguir alguna pieza a coste cero durante estas semanas es el objetivo principal de la directiva azulgrana a corto plazo con el surgimiento de varias piezas del filial el mediocampo cuenta con una buena abundancia de talento y no es una necesidad dentro del plantel no obstante la saga es uno de los puntos más urgidos por lo que la incorporación de un central o un lateral sería el movimiento idóneo para xavi hernández nombres como niclas y la antonio río digar césar spilicueta y andreas christensen han sonado en el camp no pero los jugadores del jersey son los que más atención han tenido tanto spilicueta como christensen se han mantenido bajo la lupa del conjunto blaugrana siendo el danés el que en las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán los de stanford bridge le han ofrecido una oferta de renovación pero su padre se ha mostrado intratable con las exigencias económicas que quiere para su hijo según informa mundo deportivo estaría pidiendo una prima de renovación y además un pago único lo que no ha sentado bien para las filas de un equipo que no le contempla dentro de los mejores de la plantilla es por esto que la ventana podría abrirse un poco más para el barça quien busca un defensor que haga dupla junto a ronal araujo para los próximos años las conversaciones entre el nacido en lille rod y los de joan laporta vienen desde hace unas campañas cuando los condales preguntaron por sucesión en 2020 en ese momento no era tan indiscutible para los blues pero los ingleses sólo contemplaban su salida si era en forma de traspaso por el momento el defensor ha rechazado todas las propuestas del chelsea lo que deja en manos del propio barcelona efectuar una jugada para tener absoluta prioridad sobre el jugador y así convencer a su entorno para que aterrice en cataluña a final de temporada a pesar de ellos los directivos de la entidad deben equilibrar los contratos que aún tienen por renovar como el de gabi y araujo quienes tendrán en cuenta en las negociaciones el trato que ha recibido a su fati pedri más los esfuerzos hechos por ferrán en diciembre con todos estos flecos en orden los de xavi hernández podrán acordar términos con el zaguero nórdico teniendo presente que también deberán hacer caja para hagan al final de la temporada el manejo del balón de andreas y su excelente salida le convierten en una opción cotizada para la ideología del juego de xavi con 25 años tiene una buena velocidad y tiene un buen juego aéreo tanto en su propia área como en la del rival es experimentado pese a su edad ya que ha estado desde los 16 años a disposición del conjunto londinense con una buena cantidad de compromisos en champions el internacional con dinamarca sería una pieza importante para los cuadros del fondo culé si las negociaciones son prósperas su salario no debería ser un impedimento para que las oficinas de la ciudad deportiva joan gamper mantengan el sueño de fichar a halan intacto con ambos movimientos más una medular repleta de talento y una delantera feroz el barça estaría preparado para encarar la próxima temporada con el objetivo de ganarlo todo y retomar los días de gloria y para cerrar tenemos una nota positiva para el barça que está a punto de ingresar a la primera plantilla nada más y nada menos que a nico veamos los detalles a continuación y una de las noticias positivas del barcelona en la presente campaña ha sido el asentamiento en el primer equipo de jóvenes que por edad aún tenían que hacerse fuertes en el filial las urgencias han obligado a coiman y a xavi a dar minutos de calidad a nico gonzález y a gabi y el primero de los dos que acaba de cumplir 20 años se convertirá en jugador de la primera plantilla pronto según mundo deportivo el barça ya trabaja en su ascenso definitivo lo que evitaría más de un problema xavi a la hora de confeccionar el equipo pues ahora estaba en muchas ocasiones atado de piernas y manos por las normas de las siete fichas de la primera plantilla la nueva inscripción de nico gonzález hijo del ex jugador del deportivo fran podría tener lugar ante el atletic en copa o como tarde antes del choque liguero de mendizo rosa ante el alavés en lo que va de curso el joven centrocampista ha disputado ya 23 partidos con el primer equipo y ha partido como titular en 14 ocasiones ha marcado ya dos goles y ha dado dos asistencias diamantes del fútbol no olviden que aquí en objetivo gol seguiremos desarrollando más informaciones como esta recuerda suscribirte a nuestro canal dejarnos un inmenso like y comentar si lo deseas en la parte inferior de este vídeo hasta pronto nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima